El rincón no solo será conocido por su penal, sino también porque ahora ahí se podrá encontrar el nuevo basurero de Tepic. El nuevo reino sanitario se encuentra adelante del ejido del rincón, donde está la, se le conoce como el predio La Villita, está aproximadamente a unos 14, 15 kilómetros de aquí de la ciudad de Tepic. Actualmente tiene una capacidad donde podemos desarrollar el acopio de entre 5 y 7 años aproximadamente y se irá ampliar en una primera etapa. Ya para una segunda etapa se irá haciendo la ampliación para tener un relleno sanitario de mayor capacidad. Será durante los primeros siete meses de este año que se iniciará el tránsito del tiradero el listete a este nuevo colector sanitario. A la par se está trabajando también con la apertura del nuevo relleno sanitario, en el cual este sí es ahora un relleno sanitario apegado a toda la normativa. Con estas acciones se pretende darle un mejor manejo a los residuos y disminuir así el impacto ambiental.